y Bulevar. Centro de Barran de Guila va peleando a Yala de golpe de cabeza a la pelea de Beret. ¡Gol! ¡Gol! No vale, no vale, no vale, no vale. La verdad, mirá que he visto cosas raras, ¿no? Cuando festejaba el flaco Fernández, a ver, para hacerle un panorama a la gente, fue el flaco Fernández, seguido de los jueves de plaza, 4, 5, 6 segundos de festejo, hacia la zona donde estaba en línea Ferreiro, y ahí Ferreiro levantó la bandera. La verdad que he visto, sinceramente, con mucho respeto, con la nueva normativa, cosas extrañas. Pero que 5, 6 segundos después que arranca el festejo de gol, porque ni siquiera el gol, o que la pelota traspase la red, marquen el offside, la verdad. No lo entiendo. Tiro libre para Nacional. Conclusión, eso es lo que sucede, Carlos. A ver, debo confesar que de donde estoy no veo en línea. No sé si la levantó cuando la cabecearon o no, porque no lo vi. Pero lo cierto es que el festejo de los hinchas de plaza y el festejo de los jugadores de plaza comenzó. Después, claro, apareció la bandera levantada del árbitro. Me quiero quedar con otra cosa. ¿Con qué me quiero quedar? Con el hecho de lo mal que marcó Nacional. Lo mal que defendió el equipo tricolor y lo mal que salió también Sergio Rochette. Bueno, señores, aquí estamos esperando la bendición del video. Si están referidos. Fío, te pregunto abajo, sí, ¿cómo se vio esto? Que la verdad, no digo que fue ochornoso, pero pegan el palo. Lo comenté con la agua acá, que no lo gritarás vos por las dudas. Hubo unos segundos entre el festejo de la gente de plaza, mirando en línea. No entendí por qué levantó la bandera tan tarde. La gente aquí en la tribuna se pregunta lo mismo. La verdad, no lo entiendo. Rafa, ¿tenemos alguna repe televisiva de esto? La primera que yo veo no me parece posición adelantada. Si no cobran posición adelantada, lo posible es una falta sobre Cándido que tampoco podría ser un motivo para anular. Está chequeando como vos podrás ver, pero para mí, si revisan bien, tendría que ser gol. Muy bien, señores, tengo tiempo para uno, Dani, mientras esperamos salvar. Macromercado, donde cuanto más compras, menos pagas, cuando te vas a vivir. Macro es negocio. La va a ver, sí, por favor, Fío. Se vienen Alfonso Treza y Franco Fahundes en Nacional. Batería, radizca la primera batería del Uruguay por precio, calidad y garantía. Elegí bien, elegí batería, radizca más de 80 años con vos. Madras Victoria, Madras... ¿Me permite decir algo? Sí. ¿Me permite comentar, hacer un pedido básicamente? Me devuelven el fútbol, por favor. Me devuelven el fútbol, por favor. Cuando marca el árbitro, el gol. 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 De Plaza Álvaro Fernández, la verdad de las desproligidades más grandes que he visto en mi vida en una cancha de fútbol. Pero sin embargo, el bar con Cristian Ferreira y Bruno Sacanelo, valida el tanto del equipo Patablanca en 12 minutos, casi 13 de este segundo tiempo. Primera emoción de la jornada, Plaza 1, Nacional de 0, termina siendo directamente un bochorno de línea del primer sector Ferreiro. Bueno, devuélvanme el fútbol. Quiero volver a ver el deporte que yo aprendí. Esto es una aberración. Esto es una vergüenza. Esto es un despropósito. No se puede no gritar un gol. No pueden cortar el grito de gol. No tenían ni ganas los jugadores de plaza de festejarlo. No tenían ni ganas. No tiene sentido, sinceramente. El gol es válido. Está bien. Tenía que haber subido al marcador hace un rato. Qué mal marcó Nacional. Qué bien aprovechó plaza. Qué mal salió Rochette. Gana plaza por no ser. Y perdóname, por favor, Luis, porque pueden hacer el segundo. Se viene Beresentro. Corner va a ser para plaza. Por favor, cerramos el gol, Luis. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUi. El que va teniendo la pelota finalmente ahora. Es el numerado con el 15, Diego Rodríguez. Pasó mal la pelota. Diego Rodríguez la recupera Calleiro. Calleiro combró otra vez con Calleiro. Lo pone a correr. Eberé. Y arranca Eberé. Le gana velocidad a Polenta. Y se viene Eberé ahora solo. Marcado por Polenta. Y se viene Eberé. Y se va a remató. Gol. Gol. De plaza Cristian Eberé. Definió mal una. Definió mal dos. La tercera no se le podía escapar al Moreno. No le vieron la matrícula en toda la noche. Los defensores de Nacional. Y en 35 minutos de este segundo tiempo corrió 40 metros hasta la puerta del área. Intentó achicar Lorget. Polenta nunca llegó a poder cortar la iniciativa. Y Eberé definió el palo derecho para ganarse. El aplauso del agente Pata Blanca que esta noche va a celebrar a esta tarde Plaza 2. Nacional 0. 35 de este segundo tiempo. Cristian Eberé. Perdóneme. Perdóneme que le spoileo Cardoner. Lo que pienso. Premio al mejor de la cancha. Totalmente. Usted sabe que yo iba a decir que si le faltaba algo para ser el MVP del partido era esto. Marcar un gol de la manera que lo marcó. Y voy a decir algo. Lo que hace Polenta es de vende humo. Porque va y le discute a su compañero de Saga que no estaba donde tenía que estar. No, Polenta. El que tiene que estar en formazo vos. No te pueden ganar un pique de la manera que te lo ganan. No podés estar y no podés jugar en Nacional de la forma que estás jugando. Gana Plaza. Está bien. Eberé se ha divertido con la defensa de Nacional y marca el segundo gol. Y permítame decirle aunque faltan 10 minutos. Le baja la cortina al partido. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club. Perdóname. El centro que viene para Fagundes. La dominó dentro del área. Disculpame Martín. El rebate. Gol. Zabala. Gol. Gol. De Nacionales. Diego Zabala. Los cambios que cambian en el bolso. El centro que vino por la tribuna de enfrente por parte de Morales. Era una jugada que nace de una patriada bárbara de Treza. Salvando lo que era el tercero. El balón que vino para la tribuna. Edgardo González. La jugó rápido Nacional. El centro que vino pasado. Lo bajo Fagundes. No la pudo controlar nunca. Y Alfonso Treza le pone una emoción bárbara al partido. Quedan 6. Plaza 2. Nacional 1. Se convirtió esto en un partidazo en la noche de Colonia. Y Nacional se pone en partido de casi estar knockout con un 3 a 0 a estar con un 2 a 1 después de una buena combinación en la que participan los tres hombres que entraron. Participó Morales. Participó el número 10 de Nacional y participa para definirlo Zabala. Marcar el tanto y poner a Nacional en partido. Ahora vamos a esperar porque tiene que hablar el VAR. Seguinos en las redes arroba fútbol club UI y y y y y y y y Gracias por ver el video